¡Hola gente y suscríbete! Estamos aquí el nuevo video para mi canal Estamos jugando Zula es un juego buenísimo pero no, descanselo porque no pesa mucho solamente una gigabyte y eso solamente bueno, a mi me tardo entre dos o tres horas en descargarlo pero es solamente que mi tarde no es bueno bueno vayas del carajo al parecer esto es un mapa de brasil mapa de brasil que verdad mapa de brasil car esto no es mio, yo no estoy controlando asi que soy el de la bruna yo no soy el que juego ahora los transgresados osea voy a tener que utilizar esto asi no importa mira viene este gráfico estamos jugando online asi que tranquilizados esto no es ningún bot asi que va a ser difícil tranquilizados hay que ser muy parados para jugar este juego entendes entendes esto fue mi culpa por su muerte asi que no me juzguen no me juzguen no me juzguen asiento que no tengo la bomba no se no me juzguen enemigo menos a ver afirmativo es agil no me juzguen tengo un poco de lax asi que terminizados es un poquito de lax la bomba ha sido activada por donde cabron digame por donde digame por vamos por acá a ver vamos vamos a tener que proteger la bomba a ver hay que ser a ver a ver a ver a ver aquí la bomba ha sido desactivada la bomba ha sido desactivada ha ganado ahora si comienza lo épico perry comienza lo épico a ver a ver carajos carajos de los carajos a ver todo bien va todo bien si terminizados tranqui de los tranqui a ver yo he tocado uuuh por lo menos me mató por lo menos me mató porque sinceramente bueno el otro me dejó con bocadillo y el otro era mas esparto si terminizados si estos cosas se notan por las casas se notan por los dibujos se notan por eso limpien eso por esto por todo por la de piz parece que se ve a ver que mala onda no puedo volver a la banda carajos tu pierde la banda me cago en la banda bueno tampoco yo no soy bien pero sigue terminados a ver no soy bien pero sigue bien toma te rompo la silla te rompo la silla te rompo la silla a ver no soy bien por acá ok no lo vi no lo vi hijo de mi Uy, buen arma tiene esa arma, se lo habrá a comprar gratis, son más porcos que yo, yo soy re novato porque sinceramente hoy lo descargue, se me acabó de navidad, así que, saludo a mi amigo Zula, y crack, y crack, y crack, y crack, y crack, y crack. Zula ha ganado, vamos, ole, perri, Zula gana, Zula gana putos, Zula ha ganado, Zula gana, así que bueno ahora me voy a dejar de morir ya tengo que estar muy atento, revisados, revisados este juego es de todos, si, todos son españoles, puede ser de otros países yo me metí al servidor de Argentina, Chile, Perú revisados, si, solo pierda un enemigo, osea al doble ladrillos, ladrillos, ladrillos Zula ha ganado Zula ha ganado, no me dejaste agarrar el arma no me dejaste agarrar, este es el pila o cualquiera, no se, lo tomo uno con cada uno con F, con F, si apretas F da un espetazo con cada uno de las cosas con el arma también, una pistola vamos a jugar así que terminados, terminados, terminados hui hijo de mi ah, tiene un ladrill que quiere con el... Claudio ha ganado yo les avisado, viste que yo les dije, yo les dije yo les dije quien va ganando va, van ganando, van ganando ellos, ellos porque yo estoy bien por eso las partes son mas, que quieren, fam son entogibles encima son re, son re son re piola acaso yo les dije acabó por saco, yo sabia jajajajajajajajajajaja aaa no lo vi es el que me mató el anterior wey Si quieren ser saludados díganme y yo los saludo Yo los saludo wey, yo los saludo Yo los saludo Los saludo y los saludo Díganme, díganme, díganme Y los saludo para los niños Esto es muy broma Perdón Estaba por saco Estaba por saco Decidió que me maté uno bien piola Uno, uno pro Vale, sale imbécil Vale, ahora le vamos ganando por uno solamente de número A ver, parece ¿Qué es esto? ¿Por mí qué es esto? No, esto es para elegir el arma Pero nosotros somos bien pro Ajaja Por perra, por zorra Un enemigo que es No, no, que hijo de puta Es el que yo quiero matar Es el recompero Nada, mi tira Es el recompero, bro Es muy molesto Molesto de la bola Vale Ahora lo superamos por dos Ya Ahora acá la partida Si voy a rivalizar Vamos a rivalizar No, vamos a ganar Vamos a ganar También necesito mejorar mi arma Así que Ahora cuando termine el gameplay Le voy a hacer algunas mejoras A ver si puedo Si, tengo plata No sé No sé A ver A ver A ver Ves, correte Yo quiero jugar No, caí como un boludo De mierda Ya, vamos Al toca LOL Estamos rivalizados ya 3, 4, 5, 6 No, lo superamos por uno Pero uno se murió Que ver No sé No sé Ah, porque si será Ya entraron Y tienen que esperar A la siguiente partida Eso